¿Qué es la temporada del neoliberalismo? China reemplaza la hegemonía americana en el sistema mundo actual, capitalista, ¿bien? Esa es la segunda temporalidad que hablé. Pero en la tercera temporalidad, China es una continuación del proyecto civilizatorio de muerte de la modernidad occidental. China no ha hecho una ruptura con eso. Es verdad, y hay que decirlo, que en los acuerdos, por ejemplo, internacionales en París y en otros lugares donde se ha discutido esto, China ha sido más agresivo que los imperios occidentales en cumplir con los acuerdos. En términos del desastre ecológico. Los imperios occidentales firman cosas que nunca cumplen. En cambio, China ha tenido una política positiva en ese sentido de intentar hacer acciones que ataquen este problema. En gran medida ellos tienen un problema serio dentro de su territorio, porque tienen ciudades que lo que tú respiras es humo. O sea, tú no respiras oxígeno, tú respiras humo. Y ellos están como preocupados con eso, pero al mismo tiempo están en las lógicas de la modernidad occidental con respecto a las tecnologías. Yo siempre digo que esta civilización moderna occidental ha sido la civilización más destructiva de la vida en el planeta. Todas las civilizaciones anteriores, todas, con todos sus defectos críticas que le podamos hacer lo que tú quieras. Ninguna tuvo la estupidez de producir tecnología con cosmología dualista cartesiana. El dualismo cartesiano es constitutivo de la cosmología del capitalismo. Toda tecnología tiene cosmología y la cosmología de la tecnología en el capitalismo es la cosmología dualista cartesiana. Es decir, esa idea estúpida que establece una separación ontológica entre la vida humana y otras formas de vida. Y hace de las otras formas de vida objetos, objetos que son dispensables, objetos que puedes destruir para otro fin. Y produces entonces, ahí tienes la lógica de destrucción de la vida planetaria. Porque has pensado de manera muy estúpida que la vida humana se reproduce insuladamente de las otras formas de vida. Y que, por tanto, destruyendo esas otras formas de vida, tú no te destruyes a ti mismo porque lo has concebido cosmológicamente, como ontológicamente separado de manera dualista entre la vida humana y otras formas de vida. Todas las civilizaciones anteriores tenían otro tipo de cosmología que eran siempre holísticas. Entonces, independientemente de sus diferencias, Pachamama en la América, Ubuntu en África, o Taujid en el Islam, o tú vas por el mundo, independientemente de las diferencias que hay, todas tenían la idea de que hay una diversidad de formas de vida que coexisten dentro de un solo cosmo. Y que la vida depende de la reproducción de la vida dentro de ese cosmo. Nunca concibieron la vida humana como insulada de las otras formas de vida. Siempre la concibieron como dependiente de las otras formas de vida. Por tanto, nunca destruyeron el planeta y la vida en el planeta como esta. ¿Por qué? Porque tenían la producción de tecnología, llevaban allí un sentido común que era planetario, universal planetario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!